Bueno, ¿qué está pasando en los alrededores del aeropuerto capitalino? Vámonos con Ricardo Vitella. Ricardo, cuéntanos. Pascal, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Son exfederales que, bueno, pues hace unos días se manifestaron en Pará Nacional la inconformidad de ellos y ahora estar aquí afuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para intentar bloquear el circuito interior por la inconformidad de que ellos al obtener un crédito de una vivienda y al perder su trabajo pues ya les congelaron los créditos y pues los réditos se han ido hacia arriba. Ellos comentan que de una vivienda que descortó 600 mil pesos ahora tendrán que pagar un millón 200 mil pesos y hasta el momento no han tenido una solución favorable. Hace unos minutos, una próxima vez, 30 exfederales intentaron bloquear el circuito interior. Se hicieron desaloneos con elementos de la publicidad metropolitana que están aquí con equipo antimotín, mi estimado Pascal, entre hombres y mujeres porque en la manifestación hay también exmujeres, publicidades federales. Ahorita están tratando de dialogar para evitar una confrontación más pero pues no se descarta que vuelvan a querer bloquear otra vez la zona del circuito interior. La situación está muy tensa aquí afuera de la puerta donde se encuentra la aerolínea Interjet esto sobre el circuito interior antes de llegar hacia la entrada del aeropuerto en Capitán León. Mientras tanto, bueno, pues la realidad se ve obstruida. Las personas que están en la Ciudad de México y que van hacia la zona del Peñón, no hacia la raza, tengan precauciones porque en cualquier momento se puede volver a desatar otro enfrentamiento con la policía capitalina por los federales aquí en la zona del aeropuerto, mi estimado Pascal. Déjame contextualizar. Estamos hablando de aquellos policías federales que no estuvieron de acuerdo en sumarse a la Guardia Nacional, ¿verdad? Ellos no quisieron pasarse hacia la Guardia Nacional y al no quererlo hacer y a muchos de ellos darse de baja o estar en stand-by por respecto porque muchos están amparados, bueno, pues perdieron muchos de esos beneficios. Ahorita está entrando una camilla, Pascal, una camilla porque al parecer hay un elemento excederal que se encuentra lesionado, no sabemos dos, cercanos si es hombre o mujer, porque dentro de esos empujones hubo golpes, sí hubo golpes entre hombres y mujeres en ambos bandos y ahorita estamos observando que van a meter esta camilla. Alcanzo a ver las imágenes de quién son, perdón. Es su nombre, es de la parte de las policías federales. Sí. Y la llevan en estos momentos en la camilla. Lo vimos pasar. ¿De quién son nuestras imágenes? ¿Mandé, perdón? ¿De quién son nuestras imágenes? Son de Julio César Montes, Tepoteco, las imágenes de nuestro compañero. Sí. Y él ahorita se siente mal, vamos, esta persona va a ser ingresada a una de las ambulancias del escuadrón de rescate de urgencias médicas. Lo vemos que va grave, ¿eh, Pascal? Sí. El semblante de su cara, así como lo ves, no se ve bien, no se ve bien el semblante de esta persona. Y bueno, pues eso es preocupante. Dice que le falta el aire, hace algunos movimientos en la garganta con su mano. Y bueno, pues esperemos que no sea nada de consideración. A ver si puedes, estamos viendo cómo lo suben a la ambulancia. Efectivamente se va tocando el cuello, ya están cerrando los miembros de la ERUM, la ambulancia. A ver si puedes conversar con algunos de sus compañeros, ¿qué fue lo que le pasó? Si nos pueden decir. Me voy a acercar con uno de ellos, voy rápidamente a ver si podemos acercarme con uno de ellos para preguntar las condiciones de esta persona. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a su compañero? ¿Cuál es su nombre usted? Ok, mira, estamos en vivo en Multicam. Queremos saber qué fue lo que le pasó a... Vieron a reprimir a sus sabrones. ¿Ustedes a dónde lo van a llevar? ¿Ya les dijeron? ¿Ustedes a preguntar al de la ERUM? ¿Tenemos rambuños también en el ojo? Sí, sí, también tengo rambuños. De hecho, no fue un rambuño, fue un escurazo que me dio. Un policía segundo que está ahí, que me dijo que me iba a reventar. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Están muy, están muy espantados. Son ex policías federales y policías antibotines capitalinos, los que se enfrentaron ahí en circuito interior cerca del aeropuerto. A ver, nos está pidiendo que hablemos con un policía capitalino. El oficial, el federal está acusando a un oficial de algunos golpes. Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, Pascal, entre ambas corporaciones. Los que no quisieron pasarse a la Guardia Nacional y los elementos de la policía capitalina quienes están haciendo el resguardo para evitar contratiempos aquí en el circuito interior. Los elementos capitalinos no quisieron opinar sobre esto, ¿verdad? ¿Mande? Los elementos capitalinos no quisieron opinar sobre esta acusación. No, 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 no. Los policías capitalinos, ellos tienen una normatividad de protocolo de no contestar preguntas. Sí. Todo esto se maneja, así lo comentan ellos por parte de comunicación social, pero bueno, esas son las situaciones que tienen ellos por órdenes de sus mandos, de no dar ninguna declaración, y más tiempo tropa, tienen que ser los mandos. Pero bueno, así es la situación en esta área que se encuentra en el aeropuerto internacional. Una disculpa a la auditoria por esas palabras anticonas. No, bueno, pues es en vivo, estamos haciéndolo en vivo, no había forma de... No, 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 no. Y bueno, fue una disculpa y es la situación tensa que se vive aquí afuera de la zona del aeropuerto internacional sobre el circuito interior. Veo que están abiertos, Ricardo, un par de carriles, ¿verdad? No está completamente cerrada la vialidad. Sí, ya ahorita después en de que se armó el zafarrancho en los carriles centrales, que prácticamente sí, la Grecia que prácticamente se bloqueó totalmente, ya había problemas y peligro de uno de ellos o cualquier persona ser atorpellada porque vienen vehículos a alta velocidad, tuvieron que hacer un frenado intempestivo. Sí. Sí, 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 gracias. No, estamos bien, gracias. Y bueno, pues entonces estamos, como te comentaba, la vialidad pues en su momento estuvo peligrosa. ahorita ya el personal de tránsito haciendo lo conducente junto con la comunidad capitalina para resguardar el área y que se agilice la vialidad hacia la rata, porque las imágenes de Julio César pues se ve bastante complicado quienes vienen del área ya de Churubusco, del oriente y del sur de la ciudad hacia el aeropuerto. Bueno, pues gracias a ti Ricardo Vitela y a Julio César Montes por las imágenes, muy oportuno el reporte que le hemos transmitido a nuestra audiencia, gracias Ricardo. De nada, Pascar, estamos al pendiente y cualquier cosa regresaremos con ustedes. Muy buen día. Bueno, pues ahí está la nueva protesta, porque no es la primera de elementos que pertenecían a la Policía Federal que no quisieron incorporarse a la Guardia Nacional luego de la desaparición de este cuerpo de seguridad, la Policía Federal, y su principal queja nos decía nuestro compañero Ricardo Vitela son sus créditos de vivienda que se les han disparado al doble de, pues, tener un valor de 600 mil pesos, ahora se ha ido a un millón 200 mil pesos y ese es el motivo de esta protesta en el aeropuerto capitalino que evidentemente, pues, provoca muchos problemas viales, problemas para pasajeros que tratan de llegar al aeropuerto, pero es la manera en que decidieron manifestarse estos exagentes de la Policía Federal.